El Hotel Almadraba, situado a 5 minutos a pie de la playa del Carmen de Zahara de los Atunes, ofrece habitaciones con balcón y un restaurante de cocina tradicional andaluza. Las habitaciones del Hotel Almadraba tienen aire acondicionado, una decoración sencilla y rústica, televisión y baño privado. Hay una zona de salón común con televisión, conexión wifi gratuita, bar y terraza. Las ruinas romanas de Baelo Claudia están a 30 minutos en coche y jerez de la frontera y Cádiz, a 90 kilómetros del hotel. La línea de la Concepción y Gibraltar se hallan a menos de 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.